Música Estamos inaugurando la feria más entretenida que hay, que es el Chinuco, que tiene dos características, uno que son pequeños productores, pequeños productores gastronómicos, pequeños artesanos, pequeños agricultores, etc. Y segundo, calidad, ¿no es cierto Rosita? Absolutamente calidad, entretención, diversión, apoyar a nuestros pequeños empresarios, tenemos más de 130 expositores, una diversidad de food trucks, de comidas exquisitas, barras de cervezas, barras de vinos, barras de estilados, o sea, vengan a gozar y a disfrutar además este parque que es el arte vivo, por eso este año chilico se llama el arte de comer. Y la verdad es que lo van a pasar estupendo y además van a poder comprar regalos de Navidad y van a ser distintos, no van a ser la típica cosa, ¿no es cierto?, de un bol, sino que algo hecho con cariño para alguien que usted quiere. Va a pasar fantástico, vengan. Y viene sabido mismo. La entrada por Pedro Valdivia, el valor de la entrada vale 4.000 con tarjeta de vecino y a 3.000. Muchas gracias, nos esperamos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!